Gracias, presidenta. En primer lugar, quería saludar a los representantes de la Asamblea Regional, a la señora presidenta de la Asamblea Regional y a los diputados y diputadas que nos acompañan. Hoy debatimos sobre la admisión a trámite de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, una reforma necesaria ante la mayor crisis institucional que ha vivido la Región de Murcia y la consecuente pérdida de credibilidad de sus instituciones. Hoy hablamos de aforamientos, pero hoy también hablamos de corrupción, porque la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles y es normal que sea así. A lo largo y ancho del país se han extendido prácticas corruptas por parte de representantes y cargos públicos que han afectado desde el más pequeño de los ayuntamientos, casi todos en la región de Murcia, hasta la mayor parte de las presidencias de las comunidades autónomas. Me van a permitir que les lea la lista, Matas en las Islas Baleares, Camps y Zaplana en Valencia, Chávez y Griñán en Andalucía, Puyol en Cataluña, Ignacio González en Madrid y el último caso conocido, Pedro Antonio Sánchez en la región de Murcia. Efectivamente, el expresidente de la región de Murcia está siendo doblemente investigado por el llamado caso auditorio que juzga su gestión como alcalde de Puerto Lombreras cuando firmó como finalizadas unas obras en las que ni siquiera habían puesto, prácticamente se pusieron los cimientos y por otra parte en la trama pública a la que otorgó a cambio de campañas de lavado de imagen por internet suculentos contratos a cargo de la Consejería de Educación que por entonces dirigía. A raíz de todo lo anterior, a Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la región de Murcia y actual diputado en la Asamblea Regional, se le imputan nada más y nada menos que fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental. Cuatro delitos que concentran el mecanismo de la gestión corrupta. Un tipo de gestión que, desgraciadamente, ha sido el modus vivendi de los gobernantes de la región de Murcia. Y para muestra el caso Auditorio, pero también el caso Cerrichera, Operación Tótem, caso Umbra, caso Barraca, Nuevo Cartago y Púnica. Una corrupción que hunde sus raíces en la persistencia del caciquismo oligárquico heredado de la antigua sociedad rural, pero también de unas redes clientelares tejidas con la burbuja inmobiliaria y que conectan intereses financieros, empresariales y políticos. El resultado de nosotros es que el secuestro de las instituciones de todos por parte de unos pocos y para los negocios de unos pocos. Es lo que el economista José Manuel Naredo ha denominado neocaciquismo democrático, señalando que, frente al presunto liberalismo, esta forma de gobierno requiere de una fuerte intervención pública a través de la gestión urbanística y a través de la permanente transferencia de dinero público a manos privadas. La corrupción, por tanto, nos cuesta el descrédito de las instituciones, erosiona los valores que deben regirlas y atenta directamente contra los ciudadanos y ciudadanas que depositan la confianza en ellas. Además, la corrupción nos cuesta mucho, muchísimo dinero público en la región de Murcia. Solo en la región de Murcia, mientras la mitad de los murcianos no han podido irse de vacaciones este verano y una cuarta parte vive con menos de 8.000 euros anuales, la factura de la corrupción cuesta 815 euros por habitante y año, es decir, miles de millones de euros que se pierden para camas de hospital, para contratar profesores o para ayudas a la dependencia. Por eso, la corrupción es el mayor gesto de antipatriotismo y de traición que puede mostrar un representante público, una traición a la ciudadanía y un insulto a la democracia. Y el problema es que estos años han abundado de los traidores, no es algo que nos inventemos. El Consejo General del Poder Judicial ha cifrado en más de 1.700 las causas abiertas en juzgados relacionados con delitos de corrupción y aún hoy hay más de 500 imputados por corrupción en nuestro país la mayor parte del Partido Popular. No, por casualidad, el Partido Popular es el único partido imputado en la historia de nuestra democracia. Pues bien, muchos de estos cargos imputados o investigados han sido aforados o son aforados y, por tanto, no se enfrentarán a la justicia con el mismo recorrido que un ciudadano de a pie, ya que se les asignará directamente un tribunal especial y, seguramente, jueces conocidos. Los llamados aforamientos que garantizan inviolabilidad, inmunidad y fuero jurisdiccional, es decir, una excepción procesal que tiene su origen en la reivindicación histórica de proteger la tarea parlamentaria y el ejercicio de la libertad de expresión, se han convertido en un privilegio en el cual se han parapetado representantes públicos para cometer graves delitos. Porque de lo que tenemos que hablar esta tarde, de lo que estamos hablando, es del tratamiento diferenciado del representante público respecto al ciudadano y de la desigualdad injustificada en el trato procesal ante la ley. Por eso, desde Unidos Podemos vamos a votar a favor de la tramitación de este proyecto de reforma del Instituto de Autonomía de la Región de Murcia. Creemos que no hay razón para este privilegio. No podemos entender que se mantenga este fuero en delitos comunes y en delitos de corrupción. Creemos que se tiene que aplicar la misma norma procesal a los cargos públicos. Y lo que también tenemos que ver esta tarde es que, después de muchos golpes de pecho en la Asamblea Regional y después de muchos compromisos públicos, ha llegado el día de saber si el Partido Popular va a estar o no con el privilegio. Ha llegado el día de saber si los intereses del Partido Popular y la situación procesal de algunos de sus miembros van a pasar a un segundo plano y van a aprobar en el Congreso, van a votar a favor en el Congreso de lo que se comprometen en la región de Murcia. Esta Asamblea, de hecho, ya fue propuesta por Podemos en la Asamblea Regional al principio de legislatura y el Partido Popular se opuso. ¿Y saben por qué se opusieron? Porque de lo que se trataba era de proteger al expresidente regional, Pedro Antonio Sánchez, es decir, a costa de manchar la imagen de toda la región de Murcia. No es algo, como decía, que digamos solamente nosotros. Lo dice el propio Consejo General del Poder Judicial cuando afirma en sus memorias que el aforamiento es un privilegio que retrasa la imputación y alarga los procedimientos judiciales de modo artificial, logrando que incluso algunos de estos casos lleguen a prescribir. Señorías, por tanto, hoy estamos aquí porque el caso del expresidente de la región de Murcia, el señor Pedro Antonio Sánchez, no se puede volver a repetir. Es una vergüenza que un expresidente doblemente imputado se aferre, siga en su sillón de diputado en la Asamblea Regional, siga cobrando un sueldo público y siga aferrado a su condición de aforado, como también es una vergüenza que Ciudadanos lo haya permitido y siga manteniendo al Gobierno del Partido Popular en la región de Murcia. Por tanto, termino. Hoy vamos a votar a favor de eliminar los aforamientos en el Gobierno y en la Asamblea Regional, teniendo claro que es un primer paso en la lucha contra los privilegios y su corrupción, pero vamos a votar también siendo muy conscientes de que este Gobierno y su control de la Fiscalía, este Gobierno y sus continuas presiones a jueces y fuerzas de seguridad, es el principal obstáculo en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.